Amigas, ¿qué tal? Estamos en la farmacia. Ya son tres veces que me ha dado infección en los oídos. Estamos en farmacia esperando, pero les quiero compartir. Mire, Néstor está burlando Álvaro, dice que tiene que no confesarse, que se va a confesar. No, no, estoy esperando, que venga la persona. Me van a decir, padre, me confieso, padre, que yo besé a mi novia. ¿Cómo, hijo? Sí, contra un padre. ¿Qué, hijo? Me diga. El padre nuestro, ay, marido. Un tiktok. Se pasa, Toli. Es para que vacunen a la gente, amiga. Ya estamos en el día martes, en la madrugada. Son las casi una de la mañana. ¿Van a ser, Toli, o ya son las una de la mañana? Estoy esperándome de medicamentos. Amigas, ya está mi medicamento aquí, Toli. Qué chistoso, ¿no? Lo único que lo hace es para hacerme reír. ¿Cuánto tiempo estuve en el hospital, Toli? No lo dejaron de entrar, amigas. Estuve en casi cuatro horas y el Toli estuvo afuera porque no están permitiendo de entrar familiares, esposos, por la pandemia. Habían muchas personas infestadas, ¿se dice? Infestadas. Infectadas afuera. Pero bueno, miren. Mucho suero. Ahorita comimos. ¿Qué comimos, Toli? Me invitó a comer el Toli. O el taco. Taco Bell. Gracias, Toli. Por la comidita, la invitation. Pero gracias a Dios voy a ir acá. Pongo mis gotas. Las quiero mucho. Bendiciones. Cha pescao. Cha pescao.